Una excelente amiga, Iliana María Naranjo, quien es la especialista en comunicación del Centro Provincial de Casas de Cultura, que por muchos años ha estado con nosotros, y bueno, te recibimos con agrado, ya se te echaba de menos, diría la persona, bueno, ¿dónde estás? Yo sí te veía, siempre nos cruzábamos en la calle, pero tenerte aquí ya es un honor nuevamente. Sí, como no, estuve haciendo otras funciones, también estuve movilizada en el puesto de mando para el verano, también me fui de vacaciones y ya estoy de vuelta a casa. Bueno, pues energías renovadas, sí, con la sonrisa habitual y recordemos que hoy es el Día Mundial de la Sonrisa. Muy importante. Ya lo decía la esposa, Iliana, 30 edición de la fiesta de la cubanía y por supuesto que el sistema de la Casa de Cultura no puede estar ajeno a esta celebración. Sí, como no. Decirle a nuestros televidentes que bueno, en esta fiesta de la cultura nacional, el centro esta vez estará en el área de las tradiciones, que será en el parquecito Fernández de Castro. Conocido como Parque de Lemurso. Ahí está. Sí, para que todo el mundo sepa. Para nadie se desoriente, sí. Muy importante. Los quiero ver allá porque vamos a pasar días maravillosos. En esta oportunidad vamos a estar presentando espectáculos variados de diferentes municipios. Estará Guisa, también estará Boyarriba, Cautocristo, Jiguaní, entre otros. No lo puedo decir todo porque las personas se vayan. También vamos a estar disfrutando de los grupos portadores. Saben la importancia que tiene para la cultura local los grupos portadores. Estarán allá con nosotros en estos días. Estarán los Richards de Guisa, también van a estar el grupo guasimal de Manzanillo, entre otros. También, como decía Alicia ahorita, la música organillera estará dedicándonos en esta festividad. Y un aspecto importante que no puede faltar, que el día 20 se estará desarrollando la gala homenaje a la creación de la brillada José Martín en su 20 aniversario. Que de eso también estaremos hablando hoy. De eso también se estará comentando acá. Y bueno, será a las 7 de la noche en la Casa de Cultura, 20 de octubre. La semana que viene vengo con otras cosas. Vengo con otras propuestas que tiene en esta fiesta de la Cultura Nacional la Escuela de Poesía. José Joaquín Palma, que sabes también, pertenece al Centro Provincial de Casas de Cultura. De eso estaré hablando el próximo viernes. El talento sobra. Hay bastante talento. Y sobre todo el deseo de participar, el deseo de aportar con la cultura a nuestra población en estas fechas tan relevantes en que recordamos la historia. Vamos a decir dónde vamos a estar. En el Parque Fernández de Castro, Mañanas y Tardes. Conocido también como Parquecito de la Emolación. Allí vamos a poder disfrutar del área de las tradiciones. Que ya tiene justamente tradición de las ediciones anteriores, lo hemos disfrutado. Lo hemos estado, hemos estado ya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y bienvenido una vez más, Ileana. Y usted no se vaya porque todavía tenemos más para compartir de esta misma temática de la 30 edición de la Fiesta de la Cubanía. Pero desde la visión del Centro Provincial del Libro. Yo admiro todo lo bueno, yo admiro todo lo sano, pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. Del 17 al 20 de octubre en Bayamo Granma, 30 edición de la Fiesta de la Cubanía. Tres décadas.